Arriba Tú que has andado por todas las grandes ciudades En todas las entretenciones de Nueva Delhi a Nueva York Viajas a mundos lejanos rodeado de alto arte Tú que tanto, tanto aquí ganaste Yo te quiero preguntar si tú has viajado a tu interés Dentro de ti, mucho más de vos Dentro de ti, justo a tu interés Dentro de ti, mucho más de vos Dentro de ti Oye, tú que has andado por las islas Baleares Navegando en un llame por el Mediterráneo Yo te pregunto si tú fuiste dentro de ti Fuiste a tu interés Dentro de ti, mucho más de vos Dentro de ti Fuiste a tu interés Dentro de ti, mucho más de vos Dentro de ti Fuiste a tu interés Dentro de ti, mucho más de vos Dentro de ti, mucho más de vos Dentro de ti, el universo En el universo En tu interior Dímelo en el corazón Dímelo del corazón, dímelo del corazón Si fuiste a tu corazón, fuiste dentro de ti Mucho más lejos, dentro de ti Fuiste a tu corazón, fuiste dentro de ti Hoy en tu que has viajado, tomando el universo Fuiste sentido más lejos, en tu interior ¡Gracias!